1, 2, 3, 4 Buenos días, mañetes, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes, es lunes día 3, sí, lunes día 3 Os voy a colocar por aquí y es una semana, va a ser, es y va a ser una semana súper intensa El sábado vamos a celebrar el cumpleaños de Gisela Y me queda por preparar un montón de cosas Así que es verdad que ya habéis visto en vlogs anteriores y demás que ya tengo algunas cositas preparadas y tal Como al final vienen más invitados, tengo que aumentar un poco lo que ya tenía preparado De cajitas para los niños, como las botellas de agua, etc, etc Así que lo veréis esta semana Voy a montar una mesa dulce, voy a hacer la tarta de Gisela, en fin Voy a intentar grabar lo máximo posible, no sé cómo podré hacerlo ni cómo voy a organizar y tal Pero me gustaría grabar y que lo vierais Así que nada, voy a empezar ya Primero, son ya las 2 menos cuarto Así que voy a preparar la comida, que lo que voy a hacer va a ser puchero Como tengo caldito congelado Lo saco, lo pongo, le echo unos fideitos y ajui, ya tenemos el almuerzo Y mañana haré unas lentejas Así que igual, cosa sencillita, rápida, como tengo el sofrito hecho, que ya visteis la receta Creo que el blog que se subía ayer y demás Tengo todavía sofrito de ese, pues para adelante Así que nada, me voy a poner con ello, no me voy a entretener más Porque creo que esta semana la oposición se queda un poquito de... Vale, aquí tenemos mantequilla, eso es vainilla en pasta, le echado sal y azúcar Y esto lo vamos a batir hasta que esté cremosito e integrado, vale Una vez lo tengamos así, lo que yo hago es añadirle la harina Le añado unos 500 gramos de harina aproximadamente Y volvemos a batir hasta que se integra todo por completo a velocidad muy bajita Cuando consigamos esta textura la unimos y dividimos nuestra masa de galleta en dos partes La estiramos tal y como veis en la imagen Con papel de... de este antiadherente, ¿cómo se dice? Papel... ¡ay, lo diré! De hornear, vale, por un lado y otro por encima Y hacemos una especie como de sándwich de masa Esto nos lo llevamos a la nevera y lo vamos a dejar enfriar hasta que esté durito En ese momento es el momento de cortarlo Lo pasamos a nuestra bandeja con... o bien o con papel de hornear O con un tapete de silicona microperforado Lo que tengamos y la hornearemos ¡Qué calor tengo! Estoy horneando galletas Tengo... mira os voy a enseñar Ahí las tengo, tengo unicornio La redondita que son con impresiones comestibles Nubes y algunos corazones Unicornio... las nubes, los corazones y demás Todas las que no son redondas Van a ir pintadas con glasa Y las redonditas van a ir con impresión comestible pegada Os enseñaré todo Así que por eso no os preocupéis Hoy no las pintaré Hoy solamente las hornearé Ya tengo algunas horneadas más Pero ya no voy a hornear más Me voy a poner ahora con las oreo cubiertas de chocolate blanco Estoy de verdad que no puedo más ¡Qué calor! También quiero parar a las seis O sea son las cinco y veinticinco Hoy tenía clase de la oposición Pero... Que va, no la voy a poder ver Así que a las seis quiero parar Y esta noche no voy a poder tampoco estudiar y demás Porque el ordenador lo necesita Miguel Cuando venga de trabajar Entonces va a estar complicado Hoy no me voy a rayar No me voy a preocupar por la oposición Voy a continuar con esto Si me voy a intentar dejar lista las impresiones Bueno las impresiones comestibles Las galletas oreo completas En plan ya hechas con la impresión puesta y tal Y me tacho eso de la lista Las galletas Que son pintadas A ver cuando las hago y demás Porque mañana por la mañana lo que voy a hacer Van a ser las decoraciones en fondant Así que nada Fija, lo que queda esta semana es esto Y a ver cómo me voy organizando Sinceramente, sinceramente No tengo nada planeado Lo único que he hecho ha sido Una lista de absolutamente todo Lo que tengo que hacer Y como lo tengo que ir Organizando y metiendo En función del tiempo que tenga Y los huecos que tenga Voy cogiendo De aquí, de allí, de aquí ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo que sea más sencillo Lo que manche menos Si veo que no voy a tener tiempo luego para limpiar Lo que... No sé si me explico Así que eso es lo que voy a hacer Lo bueno que esta mañana hemos estado comprando Y hemos comprado prácticamente Todo lo que quedaba del cumpleaños Y me gustaría enseñaroslo también Así que no me voy a enrollar más Para que esto no se haga muy largo Para las galletas tipo Oreo Cubiertas de chocolate blanco Lo que hago es teñir un poco De chocolate blanco derretido El que yo uso es el fundí de Mercadona Lo tiño de rosita Lo derrito en el microondas Y lo echo en los moldes Echo un poquito de chocolate Y encima echo la galletita Aquí tenéis la manita de Giselle ayudándome Las cubro por completo Y las dejo en la nevera Enfriar Una vez que está muy fría Muy fría Es súper sencilla Desmoldarlas Con darle la vuelta Y pegarle un golpecito Encima de la mesa Salen solas Así que nada El truquito es dejarlas Que se enfríen bien Bien, bien Estoy en un plan Que es que no sé ni por dónde empezar En plan A ver Yo quitando cositas de en medio Y eso Pero Estoy ya agotada Creo que son las 7 de la tarde Por lo menos Menos cuarto Las 7 menos cuarto Me voy a echar un vaso de Coca-Cola Fresquito Y voy a continuar recogiendo Porque todavía me queda un montón Por recoger Ya la idea es Recoger Hace tantísima calor Que llevo una hora Las oreos en la nevera Y no se terminan O sea Sí que están frías Sí que salen bien Pero en el momento En que las pongo encima De la encimera de la cocina Del mismo calor Que hace Y la encimera No está fría 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 Se me derrite La parte de abajo Y es como ¿Cómo es posible? Dios mío Es que no se puede Con esta calor Os lo digo de verdad Así que la he metido Un poco En el congelador Y digo A ver si estando Un pelín congelada Le cuesta más Por lo menos Que me dé Para echarla encima Del plato ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿No? Así que nada A ver O en la misma nevera Mete un plato En la nevera Dejarlo en la nevera Y vaciarlo en la nevera Y por la noche Ya empaquetarle Y meterla en bolsas Pero ya por la noche Cuando haga más fresquito No haga tanta calor No sé qué de hacer Yo creo que hoy No me va a dar tiempo Yo quería dejármela lista Hoy Con la impresión comestible Y tal Pero con la calor Que está haciendo Yo creo que va a ser Imposible Tarea imposible Vamos Pero bueno Vamos a ver Qué se puede hacer Todavía Tenemos tarde Así que nada Voy a seguir recogiendo Aquí la habitación Y Y Me voy a traer Un vasito de coaco Estas serían Las botellas de agua A ver si conseguimos Que enfoque la cámara ¿Vale? Ahí Tiene aquí El arco iris Con las maripositas El nombre Cuántos cumples Y la imagen esta Que va a ser La imagen principal Por así decirlo Del cumple Que la hice Con la inteligencia artificial Puse la descripción De Gisela Niña rubita Con ojos azules Y tal Abrazando un unicornio Y me salió esto Así que Nada Estas serían Las botellas de agua Que tendré que hacer Unas diez más Y luego Tengo Tengo Esto de aquí A ver Estos son Los regalitos A ver Si consigo Sacar de aquí Esto A ver ¿Veis? Que son las cajitas Que voy a entregar A los niños Entonces Están divididas En niños Y niñas Una pizarrita Una pizarrita Con dos tizas Lleva Un papel de este Que es para rascar Y que salga el color Tiene aquí Tiene aquí el rascador Y este Para colorear Trae tatuajes Este El de los niños Porque es de coches Y demás Y yo lo he enfocado así ¿Vale? Coches Dinosaurios Y cosas de esas Para los niños Si hay alguna niña Que quiera uno de coches Pues el de cambio Y ya está No hay problema O viceversa Si hay un niño Que quiere una cajita Que yo he pensado Para las niñas No habría problema ¿Vale? Así que esta De tatuajes Y luego esto De Que son Plastilina Y un cortador Y La pulsera De la amistad Así Ya está Esto sería lo que llevaría Y el de niñas Lleva lo mismo Lo único Que cambia Es Que lo de tatuajes Suele ser unicornio O cosas así Y Poco más ¿Sabes? Plan de Eso es lo único Que cambia Los tatuajes Realmente Serían las cajitas Que voy a entregar Para el cumple Las botellitas de agua Las cajitas Lo único Que tengo hecho Maris Eso ¿Vale? Así que Nada Voy a subir Todo esto Para arriba Y Voy a dejar Algunas cosas En el coche Que vendrá Mi sofrí Se las llevará Porque el cumpleaños Es en un local Justo al lado De su casa Así que Se las llevará Voy a envolver Los regalos Y demás Y Que se los lleve también Y así voy Soltando cosas de casa Ahora cuando suba a casa Me gustaría haceros también Enseñaros todas las cosas De decoración Y eso que he comprado Para la mesa dulce Así que nada A ver si puedo No me voy a entretener más Porque es que Seguramente no tardaría Moñetes Moñetes Acabo de imprimir Esto Voy a cortarlo Y voy a hacer una prueba Y voy a pegarlo En una de las cajitas Que tengo aquí Las cajitas También Es que esto es una cajita Porque no puedo darle la vuelta Como en Instagram Tengo las cajitas aquí Así que voy a ver Qué tal Qué tal queda Y veremos Iremos tomando decisiones Poquito a poco Son ya las 12 menos cuarto Se me está haciendo Súper tarde Mira Ha quedado así Yo creo que sí Que me gusta Que me gusta Como queda Así que Lo Se lo voy a poner Voy a sacarlas todas Lo he impreso En papel De este fotográfico Así que tiene como Una especie Como de brillito ¿Veis? Que no es folio Sino es papel fotográfico You say it's hard to tell Just what I'm thinking You think it's hard to see Behind my smile I'll say whatever you want Let you walk in on my heart If you want to You can ask me Anything new Is between us Ain't no mess I'm gonna tell you All my secrets You can ask me Anything new ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Para vosotros habrá pasado Nada, 10 segundos Pero es que yo llevo aquí Toda la tarde También hemos estado Haciendo unas gestiones Fuera de casa Y hemos vuelto a las 7 Son las 8 Y continúo con el tema De lo del cumple de Gisela O sea Está siendo toda una locura Mañana lleva a clase Porque mañana Realmente es su cumpleaños El 5 de junio Y Y lleva a clase Os lo voy a enseñar Un momentillo Que es que de verdad Además la calor que hace Es brutal Ay Se me ha cogido un pelillo Ay Ay Mira me hace El moño de las moñetes Yahuí A ver En fin Mira Esto ¿Vale? La El librito este de aquí Es un librito de colorear ¿Vale? Y los lápices estos Son 6 lápices Chiquititos de colores Que compré En Aliexpress El librito lo compré En Pepco No sé si lo he dicho Le voy a enseñar el libro Porque lápices de colorear Si que no me quedan más Pero El librito Si Es como estos ¿Vale? Y traen Un montón de hojas ¿Veis? Está súper bien Y valía 50 céntimos Y luego Los lápices Lo pedí En He dicho Aliexpress Quería decir En Chain Los pedí En Chain Y me salieron 24 cajas De estas Cajitas de estas Con 6 lápices De colores Cada una Creo que por 7 euros O cosas así Tiraísima de precio Vamos Es que pienso Volver a comprarlo Porque está genial Para detalles así Así que Nada Lo he metido En una bolsa Que compré En el chino Y este diseñito De aquí Lo hice Con Canva Y lo he grapado ¿Veis? Y luego Le he hecho aquí Esta tarjetita Que también La he hecho Con Canva Que es la invitación Al cumple Aunque Yo lo envié Esta misma invitación En digital La envié Al grupo Del cole Y demás Entonces ya Pues por ahí Te confirma Pero me parece Un detalle muy guay Porque aquí viene La dirección La hora Y el recordatorio Del cumple Así que está Muy guay Me parece muy guay Lo podría haber pegado Aquí delante Si lo podría haber pegado Aquí delante Pero no quedaba tan bonito Si lo pegaba aquí delante ¿Sabéis lo que quiero decir? Me gustaba más Que se viera esto así Y aquí detrás Pues tiene La invitación Así que Nada Eso La invitación La he impreso En un folio Normal Y la estoy pegando Con cinta De doble cara En plan Así ¿Vale? Pongo aquí un trazo Aquí otro Despego este ¿Veis? Que se despega Súper fácil Cojo Uno de estos Y Lo pegamos Aquí Listo Y ahí tienes ya La invitación Y es un detalle Muy guay Y nos quitamos De tanta chuchería Buenos días moñetes Ya es otro día Estoy A tope Con el cumpleaños Hoy es Miércoles Y Me voy a poner Ya es que me voy a sentar No me lo voy a pensar Ni voy a hacer cama Ni me voy a recoger Dentro de casa Ni nada Me voy a poner Directamente ya Con La decoración De la tarta Los modelados Y eso porque es que Tiene que estar secando Y es súper importante Me gustaría terminar Todos los modelados Y Ir a Comprar Al hipercor Unas cosillas Que me hacen falta Para la fiesta De fin de curso De De Gisela Que le tengo que comprar Unas lonetas En blanca Así que Nada La fiesta Es la semana Que viene Y no quiero Pillarme los dedos Con el tema De las lonetas Así que A ver Yo Deja Sinceramente Yo dejando Hecho Lo modelado De la tarta Me quedo como Muchísimo más tranquila Me quito un pedazo De peso Encima Y esta tarde Me gustaría Hacer los bizcochos De la tarta grande Así que Nada Me voy a poner Con ello No me voy a entretener Más Me voy a preparar Un café Y Me voy a poner Con ello Tengo que ir También A Pepco Y comprar Las nubecitas Estas chiquititas Y tal Para lo que estuve Preparando anoche Y quiero también Grabar el vídeo De lo que estuve Preparando anoche Que posiblemente Sea eso lo primero Que haga Lo voy a grabar Para Ril Y Me pongo con el modelado Y ahí voy cogiendo Esta mesa Y voy a hacer eso Os dejo Este Yo creo que este vlog Va a ser un caos No sé cómo lo voy a montar Y no sé cómo quedará Pero bueno Esperemos que quede algo Guadido ¡Adiós! No, 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 no No secrets No, 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 no Secrets Wanna show you Show you All my feelings I'm not good Keepin' No, no, no secrets No secrets No, 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 no Secrets No, 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 no No secrets, no, 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 no secrets 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 We say it's hard to tell just what I'm thinking You think it's hard to see behind my smile I'll say whatever you want Let you walk in on my heart if you want to You can ask me anything else between us Ain't no mess Buenos días, muñetes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Es súper tarde, son las 8 y 20, pero me voy a maquillar para llevar a Gisela al cole Y digo, os cuento un poco A ver, hoy es jueves Tengo un millón de cosas que hacer Ayer creo que os comenté, creo, no estoy segura Que me he quedado sin tinta en la impresora comestible Y tengo que imprimir imágenes para las galletas Y no va a poder ser O sea, no sé cómo lo voy a plantear y demás Porque no tengo, en fin, ando un poco espesa también porque todavía no me he terminado el café Luego me ha llegado el pedido de Shane Ya le he estado cotilleando, sobre todo para ver si me había llegado todo Porque era lo que más nerviosa me ponía Y en principio sí, me ha llegado todo, no me falta nada Así que, bien Ya sabéis que en el anterior pedido Que hice, no me llegó todo Sino que me faltaron un montón de artículos Ya cuando pido me da más cosas Pedí muchísimas cantidades de cosas y de chismes Por si no me llega ¿Sabes? Me da a mí la sensación que cuando pides mucho y tal Como que se aturrullan y no te meten todo lo que te tienen que meter Así que, nada Eso, pero sí, me ha llegado todo Lo he estado cotilleando y demás Porque además estaba hablando con un familiar y eso Mientras lo miraba y cotilleaba el pedido Y algunas cosas ya la he visto Algunas por no decirte todas ¿Sabes? Así que, bueno Lo grabaré Junto con el resto de cositas Que pedí la última vez y no devolví Y listo A ver si esta vez el vídeo se graba bien Y no hay ningún problema Así que nada Y luego Hoy ya Tengo que montar la tarta de Gisela Por completo Las dos Tengo que dejar hechas las buttercream Jueves y mi sábado Creo que voy a hacer también la lemon pie Porque es Realmente sería el día de hoy La dejo en la nevera Y mañana y pasado se comen Un par de días está bien ¿Sabes? Así que hoy dejaré hecha la lemon pie Y el mismo sábado por la mañana No sé si voy a poner cupcakes O voy a poner solo la lemon pie Porque la lemon pie La iba a poner En vasitos de chupito Pero al final no lo voy a poner así Sino que lo voy a poner En tarritos de No diré De cupcakes Entonces en vez de poner cupcakes Puede ser que pongan las lemon pie Con el merengue arriba y demás En vez de los cupcakes Va a depender del tiempo Los cupcakes Lo que pasa es que Para que estén ricos Se tienen que hacer en el día Así que nada A ver Si me da tiempo Bien el sábado por la mañana A hacer cupcakes Genial Y si no No me voy a rayar Porque pongo las lemon pie Y Y listo Bueno Ya he llegado a casa Ya estoy arreglada Voy a recoger La casa En un momento De hecho Primero lo que voy a hacer Va a ser prepararme un café Para ir tomándomelo Mientras recojo la casa Voy a preparar dos Uno Para tomármelo ya Y otro para tomármelo luego con hielo Que me gusta que se enfríe Y luego echarle el hielo Porque si no el hielo Se me derrite muy rápido Así que Y no se me queda ni frío Ni caliente Se me queda templado Entonces Si me lo tomo frío Frío Si no pues me lo tomo calentito Así que nada Me voy a tomar Uno calentito ahora Y voy a dejar Y voy a dejar otro Enfriándose Y me voy a poner A recoger la casa Porque os lo digo de verdad Es que cuando os digo Que está hecha un desastre No imagináis Estoy agotadísima Os lo digo de verdad El cumpleaños Y se la va a acabar conmigo Es horroroso Yo no se como me meto En tanta movida Te lo digo de verdad Así que nada Ahí estoy horneando bizcocho Y Terminando Galleta Y Y toda la pesca Aunque todavía me he quedado Por pintar Tengo la cocina Que esto es Para morir O sea Es jueves A las 5 y 20 de la tarde Y Me he quedado más grande Me voy a poner con la lemon curd Pero ya Porque si no Es que no No doy más de mi Familia De verdad Estoy Súper saturada Tengo muchas cosas que hacer Todavía me quedan Un montón de cosas que hacer De pensarlo Me da Me entran Los sudores Estoy todavía con el bizcocho de Gisela El bizcocho de Gisela Lo que tiene Es que es un bizcocho de arcoiris Entonces hay que hacerlo Capa por capa Teñir y teñir Y encima El diseño de la tarta Es una tarta muy alta Entonces necesito como Tres veces más de bizcocho De lo que normalmente Suelo poner en una tarta De hecho No la solía hacer Y demás Antes Y Porque no me gusta Hacer tartas tan altas Pero claro Para el cumple de Gisela Y demás El diseño que había elegido Es el que más le iba Y por dentro Quería que fuera de arcoiris Pero a ella le encantan los arcoiris Y quería que fuera de arcoiris Me está costando la vida No porque sea difícil Sino porque es muy laborioso Ya no solo eso Es la mesa dulce completa Son muchas mijitas Muchas tonterías Me queda todavía Un montón de cosas café Todavía tenemos que ir a comprar cosas O sea Es jueves ya Creo que son las 7 de la tarde A ver Uy En vez de mirar la hora Estoy tocando Estoy fatal Lo digo de verdad Las 7 menos 10 de la tarde Son Y Y todavía tenemos que comprar Un montón de cosas O sea Que mañana tendrá que ir Miguel por la tarde No le quedará otra Y yo no puedo ir Evidentemente O sea Ya no es eso solo Sino el tema De lo de más retrasado Un montón Lo de las impresiones comestibles Porque era un trabajo Que yo quería haberme dejado Hecho hoy Y no va a poder ser No lo voy a poder terminar Pues Porque Por cosas evidentes ¿No? No tengo la impresión Ya está comprada Ha ido mi suegro La ha comprado él Y demás Allí en la tienda Que le pilla cerca de su casa Y se la también Tenía actividades Extrascolar esta tarde Y no me daba tiempo A ir en el horario En el que ella iba a abrir la tienda Entonces Ha ido él La ha comprado Ya lo tiene él en su casa Sin que mañana por la mañana Lo primero que haré será Dejar a Gisela en el cole Y ir allí Y recoger Las impresiones comestibles Recoger también La El Vamos El preparado para glasa Y poner más glasear galletas Porque es que Porque no me va a dar la vida Mañana tienen que quedar Las galletas glaseadas Eso va a ser lo primerísimo Que haga Y hoy tienen que quedar Las tartas mínimo Montadas Y una de ellas Ya cubierta y terminada Así que me he venido Aquí al trastero Que es donde tengo Las Las bases Me voy a llevar también El deshidratador Tengo la cocina Hecha una pocílica Gracias a Dios Que esta mañana He estado limpiando la casa Y recogiendo Limpiando Recogiendo sobre todo Lo más grande Y La tengo Medio decente A ver Está bien Está recogida No hay nada por medio Todo bien Solo fregado y demás Pero es verdad que en los baños Le hacen falta fregarlo En fin Cositas Detallitos Pero bueno Por lo menos está recogida Y esa sensación de desorden Ya no la tengo Pero estoy agobiada A tela O sea Mucho lo que me queda todavía Mucho Así que nada Creo que ya Voy a dejar de grabar Y lo siguiente que veáis Sea ya En el cumple de Gisela No enseñaré la fiesta en sí No enseñaré a los niños Ni nada Pero sí os enseñaré El local Pues como le he dejado La decoración hecha Etcétera 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 Vale Así que nada Eso Ya nos vemos El sábado Buenas moñetes Ya es el día del cumple Y Estoy terminando De arreglar Y yo se he abandonado Estos días atrás Bueno creo que lo comenté Porque estaba agobiadísima Tenía que terminar Y no me podía entretener Mucho más Y Y mira como tengo la cama Como lo tengo todo Está todo hecho un desastre Pero bueno No pasa nada Nos tenemos que ir ya Nos dan las llaves A las doce y media Así que nos tenemos que ir ya Para ir metiendo cosas Y demás En el local Y Ir preparando toda la mesa Dulce Etcétera Etcétera Pero bueno Ya estoy más tranquila Llevo levantada Creo que de las seis y media O cosas así Haciendo más cosas Cupcakes y demás Así que nada Ya está todo listo Me voy a maquillar Y ahora nos vemos En el local Y os enseño todo Cuando ya esté todo montado No secrets No 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 Secrets No Secrets No 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 Secrets You say it's hard to tell just what I'm thinking You think it's hard to see behind my smile I'll say whatever you want Let you walk in on my heart if you want to You can ask me anything No walls between us Ain't no mess yet I'ma tell you all my secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no, 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 no secrets Wanna show you, show you all my feelings I'm not good at keeping all those secrets